Entrégame mujer en libertad, un paso hacia el amor, debe ser sin temor, no guardo en mi respuesta desilusión. Puedes tener confianza en mí, tus actitudes llevan la señal, en quien ya no hay lugar en mi mar interior, donde tú no te encuentres caminar. El dolor, el oído que hay en mí, amor y la tierra, de hacer un mundo compartido, un mundo ilimitado. El dolor, el dolor, el oído que hay en mí, amor y la tierra, de hacer un mundo flexido. ¡No, no, no, no!